¡Ay, maldito encierro! ¡Hola, mi amor! Mira lo que te conseguí, todo tu medicamento. Te lo tienes que tomar, ¿eh? Porque no sabes el problema que es encontrar ahorita medicamento en la calle. Toda la gente está como loca. Y aparte te traje una sorpresita. Puedes contar hasta tres, una, dos... ¡Las que te gustan! No sabes para encontrarlas. La verdad me las robé. Es que toda la gente se está agarrando todo. Quitan una cosa, quitan otra, ya no hay. Bueno, ahí te las voy a dejar. Oye, amor, dormiste bien anoche, ¿verdad? Te sentí muy tranquilita, casi no te moviste. Cómete las papas y tómate el medicamento, ¿eh? Por favor, nada de que sabe feo y todo eso. Yo te voy a preparar un brócoli gratinado, así que se desparrame el queso. Ahorita vengo, cualquier cosa háblame. Si necesitas lo que sea, me gritas, ¿eh? Ay, mi Lucy. Ahora sí me estás poniendo a parir chayotes. Porque no sabes lo difícil que ha sido encontrarlo. Todo, 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 todo. En la calle no hay nada. Pero no voy a dejar de hacerte tu quesadito con jitomate. La mantequita, todavía tenemos, ¿eh? ¿Qué tanto te gusta? Siempre te voy a cumplir todo lo que me pidas. Hola, niñita. ¿Cómo estás, Lucy? Ya te traje tu comidita. Te hice un caldo de jitomate como a ti te gusta. Al ratito ya está el brócoli. Pero qué bonita estás, ¿verdad de Dios? Te voy a dejar bien bonita. Ya sí te conocí. Cuando nadie creía que me podía enamorar después de mi divorcio con Armando, ¿te acuerdas? Me juzgaron, me criticaron, querían matarme. Pero mira, fueron más pesadas estas cuatro paredes con este bendito encierro. Y yo no creía lo que estaban diciendo en la televisión. Tanto que te tenía aquí, en estas cuatro paredes, en esta soledad. ¡Aquí no hay nadie! 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 Gracias.